¿Cómo colocar el sensor de brazo? Son pasos muy sencillos. Primero que nada es súper ligero, una característica muy particular. La segunda característica es la pulsera, que se ajusta a cualquier tamaño. La presión, tú la vas a decidir. Y la ubicación son dos, antebrazo o bíceps. Una vez que lo tengas ajustado, puedes colocarle play y ya está activado. La segunda postura o ubicación del sensor es en la parte media de tu bíceps. Esta ubicación es nada más como comodidad del entrenamiento elegido. Le damos play y comenzamos a entrenar.